Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento. Microsoft acaba de implementar la última versión de Windows 11 accesible para los miembros Insider en Kennedy Channel. Esta versión 26016 del sistema operativo de la firma de Redbone no ofrece un gran número de novedades y se contenta con aportar una única funcionalidad nueva. Sin embargo, merece atención. De hecho, con esta versión la empresa lanza el modo de impresión protegida, que evita la instalación de controladores de terceros a fin de reducir vulnerabilidades en el sistema de impresión. El nuevo modo protegido se basa en un protocolo IPP para Internet Printing Protocol, basado en HTTP. Este protocolo admite muchos métodos de autenticación y, sobre todo, ofrece cifrado incorporado similar al que se utiliza en las páginas web HTTPS. Otro punto clave es que admite un número limitado de lenguajes de impresión, solo aquellos basados en estándares públicos como PWG Raster y PDF. De esta manera, se limita el riesgo de vulnerabilidades. Asimismo, con este sistema se bloqueará la creación de procesos secundarios, lo que evita que los atacantes generen uno nuevo si logran ejecutar el código en spooler. Para más información tecnológica, te invito a suscribirte al canal, también deja tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en este video, y si quieres información mucho más especializada, te invito a unirte a nuestra comunidad premium. ¡Feliz Navidad te desea Hormiga TV! Yo soy Adolfo Pestana y será hasta otro video. ¡Gracias!